cómo están cómo están cómo también te así que el día de hoy vamos a ver cómo se monta esta puerta la puerta que está aquí lo vamos a montar aquí en este hueco recuerdo cuando tú voy a montar una puerta por lo menos esta de 36 por 80 tú tienes que medir esta esquina que está aquí con esta esquina que está aquí para saber este cuál es cuál es la medida de la puerta porque está esta medida de la puerta es 30 de 36 36 aquí mira de aquí aquí 36 pero recuerda que tiene una pulgada adicional tiene esta pulgada que está aquí y tiene otra pulgada que está aquí sabes que tú sumas 36 más 2 serían que 38 pero siempre hay que dejar por lo menos un cuarto de pulgada adicional para el espacio aquí ves para que tengan espacio aquí con un cuarto de pulgada para que abre y cierre bien ok aquí como no me dio muy bien pues tuve que hacer un molde aquí coloque un pedazo de madera aquí y otro pedazo de la vaca ven al lado porque otro pedazo al lado acá estos son varillas de 3 octavos se las dobla y uno lo coloca para que ajuste bien la madera como es poquito de lo que yo voy a colocar aquí en cemento pues no voy a coser mucho este clavo ni nada de eso así que pues yo me di de aquí este espacio a este espacio que está aquí no me di y tuve que darle un cuarto adicionales un cuarto adicionales que sería 38 y un cuarto me tiene que dar arriba arriba y abajo para colocar la puerta ve aquí ok yo me di aquí y aquí tú vas a hacer el molde hace el molde aquí te lo voy a echar cemento tranquilamente como yo lo había enseñado y nada y así va quedando ve va a quedar con otro elemento de cemento aquí va a quedar así como si fuera como tuviera medio empañetado así va a quedar entonces ahí dentro yo le puse unas varillas adentro para que esto no 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 para que esto aquí no se caiga a ver le coloque una varilla aquí dentro le introduje una varilla dentro de esta varilla que está aquí es una varilla introduje un poquito como dos pulgadas o una pulgada y media hacia adentro y lo coloque otra pulgada otra 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 varilla de 3 octavos desde arriba hasta abajo completamente hasta abajo hasta aquí hasta ahí y le coloque varias varillas dentro del cemento para hacerle un molde porque si no el cemento se va a caer se va a caer aquí entonces ahora lo que me falta es voy a meter el cemento ahí y lo voy a empañetar como yo lo enseñé en otros vídeos lo voy a empañetar así y luego de eso le monto la puerta recuerda que tú tienes que medir esta área arriba y hacer piso porque el piso tiene que darle por lo menos media media pulgada del piso del piso hacia la puerta porque recuerda que tú vas a poner losetas ahí y tiene que reducir la el tamaño de la loseta más la pega que tiene que dejar un espacio bastante bastante ancho alto bastante alto como voy a ponerle media pulgada o una pulgada del piso del piso a la puerta para que entonces cuando tú metes la loseta no tengas problemas ve como va quedando cuando cuando yo le ponga el cemento al lado allá a este lado así va a quedar recuerda yo aquí le tuve que tumbar un poquito también con el chip y hammer porque ya yo lo había hecho ya en molde pero no me quedó y con el chip y hammer le seguí dando y dando y dando a que hasta que me quedé puse que quedara a nivel y medida aquí de este lado a este lado me dedica 38 y un cuarto si lo quiere dar un poquito más y un octavo adicional lo puedo hacer pero así va quedando así que mi gente recuerda que dar un like a mi bebé a mi vídeo espero que les haya gustado el vídeo y recuerda a la próxima vez les voy a enseñar este como queda montado la puerta recuerda a luz te no se apago ah